Porque no engrasos los ejes, me llaman a abandonar. Porque no engrasos los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suena, más que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suena, más que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos, nadie que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Porque no engrasos los ejes, me llaman a abandonar. Porque no engrasos los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suena, más que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suena, más que los quiero engrasados. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.